¿Qué tal amigos? Hola a todos, les saludo con mucho gusto, soy el Profesor Rex y le doy la bienvenida a este nuestro canal Profesor Rex Pues estamos muy contentos de iniciar lo que es este proyecto, es nuestro primer video, le damos la bienvenida Pues básicamente el objetivo de este canal es que podamos transmitir un poco sobre el conocimiento Y sobre más que nada compartir esta gran emoción y este gusto del coleccionismo Sentimos que coleccionar es una bonita pasión y pues queremos transmitirla, queremos formar parte de una comunidad en la que podamos transmitir todo este pequeño conocimiento que tenemos Nuestro canal pues básicamente va a tratar de dinosaurios, hablar sobre algunas figuras, hacer algunos unboxing, comprar algunas marcas Comparar que figura es mejor que otra o porque esta figura me gusta más que la otra ¿Qué más podríamos tratar? Ah, igual hablar en alguna ocasión sobre alguna breve reseña de los dinosaurios Traer lo que es una figura, mostrársela, cuando se haga alguna figura nueva y la adquiramos pues también compartirla Pues hablar, hablar sobre los dinosaurios que a ustedes les gusten también Déjenos sus comentarios en este video, que dinosaurio es su favorito, de que dinosaurio le gustaría que habláramos Y con mucho gusto le prometemos que siempre, siempre, siempre vamos a estar viendo los comentarios de este video Bueno, nuestro primer video en el que pues ustedes puedan comentar pues me gusta el Carnotaurus, me gusta el Velociraptor, etc. Y nosotros podamos hablar sobre esa figura aquí en nuestro canal ¿Qué más vamos a estar también nosotros aquí hablando en este canal? Pues vamos a hablar sobre algunas imágenes que nos gusta tomar, nos gusta llevar las figuras a campo abierto Y por ahí hacer algunas recreaciones de escenas Tenemos Instagram, tenemos Facebook, pueden seguirnos ProfesorRex lo pueden buscar Al final del video les voy a dejar lo que son unas imágenes para que puedan buscarlas Y también en los comentarios los links para que ustedes puedan entrar a la página de Instagram, de Facebook y nos puedan seguir Vamos a estar compartiendo historias de cuando hagamos cacerías, de cuando adquiramos una nueva pieza Cuando nos lleguen correos, etc. ¿Verdad? Anteriormente estuvimos por ahí compartiendo historias de que muy pronto el canal de YouTube Muy pronto el canal de YouTube, muy pronto el canal de YouTube Y pues bueno, ya tenemos nuestro primer video Tardamos un poquito en realizarlo, pero bueno, ya tenemos el primer video Vamos a estar subiendo video cada viernes Le prometemos que cada viernes vamos a tratar de subir video Bueno, de hecho más bien, cada viernes vamos a subir video Y entre semanas a lo mejor subamos alguno que otro por ahí que grabemos Si vamos al super, etc. ¿Verdad? Pues queremos que se sientan también ustedes parte de esta comunidad que estamos iniciando Yo creo que hay muchas personas que les gusta el coleccionismo y sobre todo a dinosaurios Entonces queremos que se sientan parte del canal Queremos igual que con sus comentarios nos ayuden a crecer como comunidad Este... y pues más que nada eso Que podamos compartir esta bonita pasión del coleccionismo, ¿Verdad? Algunas preguntas que por ahí nos estuvieron haciendo antes de iniciar lo que fue este primer video Es... ¿Por qué profesor Rex? Pues bueno... El objetivo del canal como mencionábamos era transmitir un poco el conocimiento que tenemos nosotros De que hemos ido adquiriendo algunas experiencias desde nuestra perspectiva, obviamente Este... y compartir eso Entonces sentimos que profesor pues va con el tema, ¿No? Y pues Rex porque el Tiranosaurus Rex es uno de los dinosaurios más queridos o más favoritos para todos, ¿No? Si vemos a un niño y le preguntas, oye, ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Seguro, seguro te va a decir pues el Rex o el T-Rex como también se conoce Muy difícilmente te va a decir pues me gusta un Pachizepalosaurus O me gusta un Carnotaurus o me gusta un Iguanodon, etc. ¿Verdad? Muy difícilmente lo va a decir Siempre hay un gran porcentaje de niños que les gusta el T-Rex Entonces... y no solamente niños, no solamente niños También personas grandes, personas jóvenes, adolescentes, adultos que también coleccionan Porque esto es para todos A mí me gusta coleccionar y pues ya no soy un niño Entonces este... por esa razón yo creo que Rex es un nombre ideal Todo mundo se siente con el nombre, ¿Sí? Forma parte de lo que es el nombre de Rex Entonces por esa razón elegimos Profesor Rex Y pues bueno yo creo que va con el nombre al igual Pues nuestro amigo, nuestro amigo Jerry Pues le gusta mucho lo que es Rex y le gusta mucho esa figura Entonces tiene bastantes Rex Entonces saludos amigo Jerry Entonces yo creo que es un nombre y nombre muy ideal, ¿Verdad? Pues también vamos a estar compartiendo de algunas figuras Cómo las adquirimos, cómo nuestra colección se logró ampliar Gracias al amigo Pedro Piter Saludos amigo Pedro Piter Este... nos consiguió figuras muy interesantes Figuras muy buenas Y pues por ahí logramos ampliar la colección Igual al amigo Diego Un saludo amigo Diego Este... a partir de sus rifas Y también con sus ofertas Y demás Logramos hacernos de muy muy buenas figuras También vamos a platicar como algunos amigos Así de repente que... Que salen las ofertas en Amazon En alguna tienda Y de repente me dicen Oye, fíjate que está esta figura Te apoyo y la conseguimos Gracias al amigo Gibran Al amigo Luis A la amiga Grete Que nos han apoyado en todo este mundo Mundo del coleccionismo Y bueno, también vamos a platicar por ahí Acerca de algunas figuras Por qué se cotizan más Por qué mucha gente las busca Eh... vamos a hablar igual Sobre las nuevas figuras Que se vayan a lanzar También vamos a tratar Algunos temas De esta nueva serie Que está en Netflix Que se llama Acampamento Cretácico Y ya está próxima A salir la temporada 4 Este... vamos a hablar también Sobre esa serie Que figuras están por ahí Eh... surgiendo Que figuras podemos adquirir Cuáles creemos que se van a cotizar mucho Cuáles se van a volver prohibidos Como se le dice actualmente Y también de otras marcas Vamos a compararlas Con algunas otras marcas De hace algunos años Que pues últimamente Se han cotizado bastante Y también vamos a hablar Sobre algunas figuras Que no sabíamos Que iban a valer tanto Y que las conseguimos A un muy buen precio En su momento Pero que tiempo después Se cotizaron bastante Ahí también agradecer Al amigo Yair Por pasarnos algunas Algunas figuras ¿Verdad? Que pensamos Que eran figuras Que nadie quería Este... Él me las pasó Y de repente ¡Pum! Empiezan a buscarla Por todos lados Y pues bueno Entonces fueron figuras Que hoy en día Están cotizadas Y que bueno Tenemos en la colección Un saludo A todos los amigos Del grupo de Whatsapp Este... Y a todas las personas Que igual me han ayudado A conseguir figuras Vamos a estar por ahí También agradeciéndoles Agradecemos mucho Al J. Daniel A la Israel Al Chuy Al amigo Toño Galván Al amigo Manuel ¿Sí? Son amigos que por ahí Nos han estado ayudando A conseguir figuras Que han ayudado Que esta colección Se haga cada vez más grande Y pues también Cada vez que hablemos De una figura nueva Pues vamos a estar Haciéndole ahí mención A estos cuates Y pues bueno amigos Y pues bueno amigos Básicamente Esas son algunas De las razones Por las que hemos creado Este canal Que podamos compartir Pues básicamente Un poco de La emoción Que sentimos Por este hermoso Esta hermosa Pasión del coleccionismo Este... Pues vamos a subir video Como le comentamos Cada viernes Esperemos por ahí Que nos sigan viendo Compartan este video Entre sus amigos Para que podamos difundir Esta hermosa pasión Por el coleccionismo ¿Verdad? Queremos que sientan parte De esta comunidad Que estamos iniciando Y pues bueno Cuando ustedes quieran Que hablemos De algo en especial De algún unboxing De comprar alguna figura Que tomemos La comparación De algunas marcas O hablemos especialmente De algún set O de alguna figura Que se cotizó mucho O de algún dinosaurio en especial Pues bueno Déjenos sus comentarios Mándenos por ahí Un mensajito En la página de Instagram De Facebook Déjenos sus comentarios En los videos Y con mucho gusto Vamos a hablar Sobre eso que nos piden ¿Verdad? Pues muy contentos Muy contentos Por iniciar este primer video Yo espero que nos haya salido Muy bien Hicimos lo que fueron Varias tomas Pero yo creo que esta Ya quedó Y pues bueno Muy contentos Porque hoy 19 de noviembre De 2021 Pues estamos subiendo El primer video Al canal ¿Verdad? Agradecer A todas las personas Igual que por ahí Estuvieron asesorando Un poco De cómo podría ser Todo esto Y pues muchísimas gracias Por estar presentes En este primer video Y pues esperemos Que también así como En este primer video Pues nos puedan ver En los siguientes Próximo viernes Vamos a subir Lo que es video Vamos a hablar Sobre nuestra primera figura Que adquirimos Y la primera figura Que vino Obviamente A motivarnos Para volver a coleccionar Sobre todo Este hermoso mundo De los dinosaurios ¿Sí? Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo viernes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!